Con Trasequipos llevamos una relación de más de 15 años, casi 20, donde básicamente confiamos en ello, en nuestro mantenimiento predictivo mediante los análisis de aceite y el mantenimiento predictivo de los transformadores por la experiencia, el conocimiento y la confiabilidad que ellos han mostrado en todos los activos del sistema nacional. Por eso nosotros confiamos en ellos, en los trabajos que hacen y en lo que nos pueden ofrecer de aquí a un futuro. ¿Esa confiabilidad es poder dormir tranquilo sabiendo que Trasequipos es quien presta ese servicio? Es la tranquilidad de saber que le podemos confiar un equipo tan importante como son los transformadores de una subestación y saber que una vez ellos nos los entregan, esos equipos van a durar más de los años que el fabricante nos los garantizó.